Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Pablo López, el sustituto de Leo Fernández en Toluca. La directiva del equipo choricero ha optado por fichar a Pablo López, delantero de 23 años que realizó su corta carrera en Defensor Sporting de Uruguay. El equipo de los Diablos sufrieron la pérdida del uruguayo talentoso Leonardo Fernández, algo que pegó fuerte a la plantilla de cara al Apertura 2020, pues el conjunto dirigido por José Manuel Chepo de la Torre sufrió la baja de su máxima figura, esto debido a que tuvo que volver con su club dueño de su pase, los Tigres Juan. La directiva Escarlata ha estado desde entonces buscando un refuerzo que pueda tomar su lugar. A partir de ese momento comenzó la novela sobre cómo los Diablos Rojos reemplazarán a esta joya uruguaya de 21 años, que se ha convertido en felina. Ahora ha encontrado un jugador con características similares para poder tomar su lugar. La institución ha hecho oficial la salida hace instantes a través de las redes sociales y reveló que se vestirá con los colores del equipo del Toluca. Pablo López seguirá su carrera con el Toluca para jugar con el conjunto mexicano a préstamo por un año, con opción a compra, apuntó la cuenta del Violeta. Cabe resaltar que López se puede desempeñar tanto de extremo como de delantero centro y se destaca por su amplio recorrido en todo el frente de ataque. Pablo Nicolás López se desempeña como volante ofensivo o delantero y apenas tiene 11 partidos y 2 goles en su carrera con el defensor.